En tiempos de pandemia, en medio del confinamiento, los soldados del Ejército Nacional, que hacen parte del Batallón de Infantería General Santander Nº 15, realizaron una jornada de limpieza al Parque Principal 29 de Mayo, esto con el objetivo de brindar un granito de arena a la ciudadanía para mantener la considerada Sala de los Ocañeros desinfectada por el bienestar de todos los habitantes de esta localidad por el COVID-19. El trabajo realizado por los uniformados es de aplaudir, puesto que pocos ciudadanos han tomado la iniciativa de desarrollar este tipo de actividades.